No sé qué es más que yo No sé qué es más que yo No sé qué es más que yo He's prepared to embark upon the darkness voyage into the unknown in the history of mankind No sé qué es más que yo 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 No sé qué es más que yo